Gidel Padilla, empecé en el 1988 a jugar el balonceto superior con los titanes de Morovi, un año después que ganaran el campeonato de Puerto Rico en la suspensión de Wes Correa, y culminé mi carrera en el 2002 con los indios de Mayagüez, donde me lastimé la espalda, me operé la L4 y la L5, y de ahí pues continué en otras áreas del básquet, no necesariamente chocando con los tíos. Bueno, Gidel, hablando del balonceto superior nacional, porque muchos te conocen ahora, redes sociales, estos chamaquitos, pero no saben la trayectoria tuya. Claro. Hablando del balonceto superior nacional, ¿cuáles eran las características de Gidel Padilla, el jugador? Pues mira, yo tuve dos diferentes épocas. Es una cosa increíble, pero pasó así. Yo entro a la liga como este único jugador anotador. Nunca fue un tirador, pero sí un anotador. Y a través del tiempo, yo entro a los 14 años, muy jovencito, a través del tiempo, los cantazos de vida, los diferentes movimientos en diferentes áreas. Fui a Yumas, no estaba jugando mucho, al hacer un poquito de autoestima. Después vine a Puerto Rico, me dan la posición regular en Bayamón. En esa combinación yo te digo que hay dos jugadores. Está en el 1993, donde tengo realmente mi oportunidad de jugar con los vaqueros de Bayamón, pues yo me consideraba un jugador defensivo siempre, anotador rápido en la carrera, bien fogoso. Después de eso, pues voy a ir bonito, doy bandos por ahí, Isabela, y vuelvo otra vez a los cangrejeros de Santurce a tener una segunda identidad. Y ya ahí era un jugador que yo me considero un jugador bien fogoso, estratega defensivamente, un jugador que le gustaba ganar y hacer lo que tenía que hacer para que el equipo ganara. Era el rey de las intangibles, pero todo el mundo que me vio jugar sabe que mi área de fortaleza era la defensa. Ya mencionaste ahorita que te retiraste en el 2002, dijiste? En el 2002. Y te retiraste por la adhesión en la espalda. Sí, yo venía, cuando me fui de Santurce para jugar con los indios de Mayagüez, ya venía con una pequeña dolencia. O sea, seguí jugando, pero se agravaba. Y entonces llegó un punto en donde me di un correntazo por la pierna, que de verdad que fue bien difícil. Y no pude jugar más. Y entonces es que me hago el EMARAY y descubro que tengo el L4 y el L5 lastimados, que estaban pillando el nervio siático. Y entonces, pues ahí me tengo que operar. Y una vez yo me opero, Pío Sánchez, el doctor en Bayamón, me dijo que podía regresar, pero que había un riesgo alto de que como yo jugaba ya la posición número 3 y me daba mucho en la espalda, que podría quedar paralítico y ya había nacido mi primera hija, la gran Gia. Y ahí yo decido, pues, retirarme, recuperarme para poder caminar, correr. Pero decido no jugar más porque pienso que ya había, nosotros los pico y pala tenemos que identificar que ya llega un momento en donde el beneficio no es tan alto como el sacrificio. Y eso fue lo que pasó y decidí retirarme. ¿El momento más grande de tu carrera fue el tapeo del 95 o qué fue? Guau, eso es una tremenda pregunta porque definitivamente el tapeo es uno de los momentos míos más grandes. Pero yo tengo que equiparar otro evento que yo tuve, y he tenido varios, pero de esos que cargan de por vida, que no se te olvidan, que te arrastran hasta que te mueras, tiene que ser que después de ese último año en la Universidad de Massachusetts, de prácticamente haber jugado ocho minutos en todo el año, pero practicando como un salvaje y preparando a Carmelo Travieso para que fuera el jugador que fue. La oportunidad me llega de jugar en el momento más importante en la historia de la universidad, que fue en el Final Four, y tuve mi momento de brillantez después de todo un año entrenando fuerte en ese juego contra Kentucky, abajo por 26, Coach Carl desesperado me mira y dice, bueno, no tengo a más nadie, tengo que meter a este loquito que está aquí, tengo que meter a este loquito que está aquí, que pues se ha ganado esto, pero no se lo he dado. Y óyeme, y fueron seis puntos, ocho puntos, no recuerdo, pero la fogosidad, tuve que ganar a Tony Delk, y jugar frente a 45 mil personas, eso es otra cosa. Entonces, tengo que comparar ambos momentos, porque de verdad que ese momento marcó mi vida, marcó mi vida que pude, al final de mi carrera, demostrarle al coach, y fue bien corto, solamente un juego, pero poder demostrarle al coach que yo pertenecía a ese núcleo, se dio cuenta un poquito tarde. Pero definitivamente, mira, fue una experiencia tan y tan bestial que yo se lo digo a la gente, y la gente no me cree, pero hay unos libros que están escritos y algún día yo los publicaré. Este, yo entré a un camerino, y en el camerino vino el presidente Clinton. Vamos a empezar por ahí, a la soltar. Este, Robert Shapiro, abogado famosísimo, entró a nuestro locker room. Bill Cosby, que hoy día está preso, entró también a nuestro locker room. O sea, nosotros, Spike Lee, entraba a nuestro locker room. Tú sabes, nosotros tuvimos un run increíble en el 1996, que solamente perdimos el último juego de la serie regular. O sea, estábamos 30-0, una cosa así, terminamos 32-2, o 37-2, una cosa así. Ese último juego, para tener un perfect season, lo perdimos contra George Washington. Wow. Bueno, hablando del BCN, ¿qué es lo más que tú extrañas de jugar en el baloncesto superior nacional? Pues mira, yo te diría que, mano, la amistad. Yo creo que hoy no es casualidad que tú y yo estemos aquí, yo te he invitado a mi programa. Y es que esto era como una logia. El baloncesto superior nacional era como una logia, porque nosotros nos conocemos desde bien pequeños. Obviamente yo soy mayor que Guayito y mayor que Guayacán, pero siempre la comunidad basquetera se encontraba en los clubes, se encontraba en las escuelas privadas que estábamos becados, ¿verdad? Los mejores talentos siempre lo becaban. Y después de esos muchos que lo intentaron, pocos lo lograron. Entonces, la amistad venía de antes del baloncesto superior. Es una de las cosas que yo extraño. Por eso cada vez que se hace un reunion, para mí es como un gozo especial. Yo tengo a Jerón Mincy acá, estuve, para que tengas una idea, estuve los otros días hablando con él. Yo bañando, me dije, déjame cogerle la llamada a Jerón y estuvimos tres horas a cuatro horas hablando. Y eso es lo que yo extraño, es las historias, la cohesión de equipo, las reuniones, las comidas. Y después decir, hermano, tenemos que hacer esto para poder ganar. O sea, extraño eso muchísimo y obviamente estar en shape. Es que ahora mismo estoy en shape, bien brutal. Bien brutal. Y veo a mis compañeros que la mayoría están en shape. Mira, ¿cuál es la cancha más difícil de jugar como visitante? En superior, definitivamente. Y la Ponce es durísimo, siempre fue durísimo. Y la quebradilla en la guarida. En la canchita pequeña para un nuevo playoff. Eso era extremadamente difícil. Bien difícil, bien difícil. Esas dos canchas, obviamente, como jugaba en Santurce y en Bayamón, que también para mucha gente es difícil la cancha, pues para mí no era una cancha difícil. Pero para mí esas dos canchas son las más odiosas del mundo ir allí y tratar de robarse un juego. ¿Cuál era el jugador más difícil de Gardeal en el baloncesto superior nacional? Bueno, local, local, yo te tengo que decir, este, el Edo Casiano. Edo Casiano era un dolor de cabeza, era un dolor de cabeza. Y yo lo vengo Gardeando desde que tiene 12 años. O sea, yo te puedo decir que cuando tenía 12 años, pues ahí yo me curaba con él. No sé por qué, pero me curaba con él. Pero Edo Casiano, desde que cumplió 16, empezó a añadir repertorio a su juego. Las piernas se le pusieron más fuerte. Entonces empezó a añadir una cosa que yo no lo había visto ni en Estados Unidos, que era el step off fade away. O sea, con 40 vertical. Entonces era bien bravo, la ponía en piso bien duro. Empezó a entender que como no tenía el físico de tal vez Orlando Vega, de Wes Correa, pues Julio Toro le desarrolló una maña que se hacía aún más difícil. Es que utilizaba tus manos. Y yo era un jugador bien agresivo y siempre me sacaba por falta. Porque él utilizaba tus manos para enredarla en su cuerpo y que cantara fango. Y obviamente tenía señority en la liga. O sea, era bien difícil manejarlo. Y con él, pues lo que se hacía era colectivamente se buscaba ayuda para tratar de minimizar el porcentaje de tiro de campo. Y le pudimos ganar en varias ocasiones con esa estrategia. No pararlo, pero que me tirara 36, pero que no tirara 50 de campo. Tirara 25. Para mí es el más difícil. Y después le sigue Orlando Vega. Que a pesar de que Orlando Vega, para mí, como yo era un jugador defensivo rápido, y él era un jugador que no era tan rápido, tú pensarías que con sus movimientos lentos, tú le ibas a poder quitar la bola. Pero este jugador era extremadamente fuerte. Y entonces, cuando te hacía un check and bake y tú tratabas de recuperar, te bompeaba y tú caías al otro lado de la cancha y tiraba la jompita corta. Era un tipo clutch. Era un tipo bien difícil de Gabriel. Para mí, eso son los dos jugadores. Y bravo. No, no. Y bravo. Y bravo. Porque tú sabes que cuando tú estás con un manilo, tú dices, a este lo voy a dominar yo. Pero no, este tipo es bravo de verdad. Y Dicaciano también. Óyeme, Guayito, y yo sé que tú fuiste un jugador defensivo también. Honestamente, yo me sentaba a analizar todos los jugadores que yo jugaba en contra en esa posición número 2 y número 3. Y mi dolor de cabeza eran esos dos. Los demás decías, yo los voy a detener. Pero esos dos específicamente era bien difícil. Y yo era un jugador bien agresivo que brincaba mucho. Era rápido para los laterales. Pero estos jugadores tenían mucho, pero que muchos recursos. Y obviamente, había jugadores buenísimos. Pablito Alicea. Todos estos tipos metían bola como es. Tú sabes. Pero que tú podías decir, hermano, si lo defiendo bien en un momento dado, pueden pasar 8 o 9 minutos sin que anote. Dicaciano, eso era imposible. Tú sabes, a cada minuto debe ser un canasto. A cada minuto un canasto, un foul. Iba el tiro libre. Bien, bien, pero que bien difícil. Oye, las jugadas de Eddy eran, dale la bola a Eddy y salte. O sea, de todo el mundo salte. O sea, que tú estás en No Man's Island. O sea, tú estás con... En No Man's Island. Pero te voy a dar una historia verídica que es diferente. Pero esta ha sido la única vez, la única vez que yo he defendido un jugador en Puerto Rico. Y salió, yo creo que fue Julio, me dijo, Hidel, te toca a ti, Lamont Strotter. ¿No es que te fue la de Lamont Strotter? Papi, yo dije, ¿y qué pasa con Lamont? Yo lo voy a gardear. Y ahí fue que yo empecé a entender, porque te voy a hacer la comparación. Si tú miras a Lamont Strotter, que físicamente estaba bien difícil, y yo lo comparo con este jugador que jugó en Coamo, ¿cómo se llama? Azurdito Moreno, que metía la bola... ¿Holando Febre? No, 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 refuerzo, refuerzo, que jugó en Puerto Rico un montón de años. ¿En Hicks? No, no, no es Hicks, en Coamo, en Coamo, jugó en Coamo. Él vino a Coamo a matar y después jugó en Santulce, después jugó... Monty, Monty. Monty William, exacto, Monty Wilson, Monty Wilson. Monty Wilson, tú sabes que Monty Wilson estaba físico, pero no era fuerte. Y la gente no entiende eso. El tipo era bien musculoso, pero no era fuerte. Pero Lamont Strotter me llevó al bloque. Y yo ahí con toda mi fuerza, y él pensó, dijo, Dios mío, pero si a mí me está galeando un tipo de 100 libras. Me metió como 6 o 7 canastos, corrido, corrido. O sea, no lo podía defender, no lo podía defender, extremadamente fuerte. Y viene Julio y me dijo, buena trata, Ider, buena trata, pero que ataque al lado mío. La realidad es que era un jugador bien difícil, porque a pesar de que tenía mucha ofensiva, defensivamente, perdóname, aunque tenía mucha ofensiva, mucha destreza ofensiva, era físicamente demasiado, mucho más fuerte que yo, y me dominaba. Esa es la pura realidad. Pero la mayoría de los jugadores, cuando estaban en la 2, o sea, ya la 3 es un poquito más difícil, pero la 2, yo te digo que esos son los dos jugadores que eran un dolor de cabeza. Era un dolor de cabeza real. Mira, yo tengo un invitado, quería estar aquí hoy. Vamos a ver. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, aquí está. ¡Tiro ahí! Oye, se me olvidó, se me olvidó el ghost. El ghost era difícil defenderlo. Era difícil defenderlo, pero para mí específicamente, porque este tipo mide 6'7", y el tiro lo tiraba bien arriba, bien arriba. En par de ocasiones, yo pude, por mi brinco, tratar de limitarlo un poco, pero lo más grande que tenía Franklin, y yo se lo digo a todo el mundo, que yo lo he visto bien poco. Es más, yo te vuelvo al claro. Lo que le dije a José Juan en la última entrevista, se lo digo a Franklin. Yo nunca he visto un jugador en mi vida que no importa la serie, el juego, la posesión, no tenía emoción. Tú sabes, yo era una persona bien apasionada por el deporte, y era una persona que el momento me llevaba a un grado de locura, o a un grado de éxito. Pero Franklin siempre fue, mira, ahí, mano, con unos nervios, parece que se tomó una pastilla para los nervios. Entonces, era difícil descifrar, porque tú sabes, cuando tú estás jugando defensa con un jugador, y le estás metiendo las cabras, y tú sabes que lo estás empezando a dominar mentalmente, descifrar a Frank, que era bien difícil, bien difícil. Frank, esas batallas con Santurce, cuando entraba Hiddle, el mindset era, coge a Franklin y deja a los menos de 30. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cómo era esa batalla, Franklin? Ya que te tengo aquí para aprovecharte. No, mira, yo estoy seguro que, si no fuera por Santurce, ¿verdad? Por lo menos, en vez de dos campeonatos, puede ser como cuatro o cinco. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo estoy ahí, y yo estoy ahí apuntado. Sí, sí, porque realmente, mira, yo tenía un equipo bien difícil, bien difícil. Pero nada, eso es parte del juego. Yo, por lo menos, de mi parte, ¿verdad? Porque con ese cambio que hicieron a través de mi papá Yamón, yo sé que yo no tenía mucho conocimiento de la historia de los vaqueros. Yo me enteré después, que obviamente cambiaron a Hiddle, y él fue quien tapeó la bola para ganar el campeonato. ¿Tú me entiendes? Entonces, gracias a Dios, ganamos de nuevo en 96, ¿verdad? Porque cambiamos a Hiddle, y después ganamos, y ahora no ganamos. Por lo menos ganamos en 96, y eso todo el mundo estaba contento. Sí. Porque fue el mejor. Frankie, ese tiro, yo vi el juego, yo vi el juego desde Estados Unidos, ese tiro de Papote a Agosto, duró como nueve minutos ese tiro. Yo dije, Dios mío, ¿sabes? Pues meterle ese canasto era de hombre. Sí, sí. Y es un tiro, es un tiro de los, si él lo tira 100 veces, lo va a meter 90 veces. Sí, sí, sí. Pero estaba solo, solo, solo. Y yo salí, antes de esa última jugada, yo estaba en el banco, yo lo vi desde, como dice, como slow motion. Y yo, nooo. Y salimos corriendo y yo, guau. Porque eso fue un deber, porque él nos mató en la serie también. Sí, sí, sí. Mira, este, Hidel, ya que está Franklin aquí, háblame de esas batallas de Santurce y Bayamón, finales de los 90. Y a principios de 2000, como dice Franklin, ¿sabes? Nosotros, los pistons de los Bulls al principio eran, ¿sabes? Eran ustedes, porque nosotros llegábamos siempre semifinal, 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 y nunca podíamos pasar esa final. Y con ventaja en serie, ¿sabes? Porque no era que ustedes nos ganaban 4-0, pero nosotros estábamos 3-1, 3-2, juego gano, y se nos va. Y ahí, de ahí está tu sortija. Sí, ¿no? Y es la pura realidad. Y yo he tenido conversaciones con Franklin en otros foros. Oye, la realidad es que el equipo de Santurce, aparte, Carlitos Arroyo, pues todos sabemos lo que se convirtió. O sea, que en el momento no era Carlos Arroyo, pero después que pasa el tiempo tú te das cuenta que era un tipo especial a los 18-19 años. Tú sabes que tenía el potencial por encima de todos nosotros. Lo que pasa es que en el momento pues está en pleno desarrollo. Entonces, yo creo que ayudó mucho este equipo, y yo siempre lo he dicho, es que mentalmente desarrolló una fortaleza que yo no la he visto en otros equipos y era que, ustedes saben que nosotros no teníamos fanaticada. O sea, no es como Bayamón, como Ponce, como Quebradilla. Entonces, nosotros tuvimos que rasparnos en el 98, series en San Germán sin fanaticada. Entonces, la cancha ajena, tú sabes muy bien que tú necesitas ese pequeño empuje si puedes hacer un ron al final porque todo está en contra. Entonces, al nosotros empezar a ganar juegos en la carretera en momentos difíciles, en situaciones difíciles, pues ya el equipo fue creando esta coraza en el clutch y que yo le he dicho en el clutch no solamente de un jugador, sino que Carlito empezó entonces a ejecutar, Pico era un jugador clutch, Guayacán, uno de los jugadores más clutch en la historia. Entonces, Rolando Routouniel, tú sabes, nosotros teníamos para manejar a Franklin, Rolando y yo, o sea, tenemos 10 fouls y Rolando mide 6-7. O sea, que Rolando le daba una vertiente a Franklin difícil, pero diferente a la mía. La mía era más explosivo, más brinco, pero Franklin me llevaba 3 o 4 pulgadas. Pero Rolando... Y eso que estás diciendo es importante porque cuando jugábamos en contra de todos los demás equipos, pues Franklin dominaba a Redax porque esos jugadores no estaban, estaban en Santurce. Claro, claro. Que los dos jugadores defensivos como tal eran en Santurce. Y también hubo un año que tenía Dave Johnson. También. Porque mira, como Santurce tenía Piculín, estamos hablando de un tiempo que casi todo en ese tiempo era un refuerzo nada más. Claro. Y yo vi videos, yo veo los videos ahora, y entonces a tener Piculín, eso es como tener otro refuerzo. Claro, y te da la oportunidad de tener un jugador más pequeño, pero entonces a otro nivel. Exacto, y Dave Johnson era difícil. Era difícil, era difícil. Era bien difícil, entonces para nosotros, pues nosotros siempre teníamos que traer un 4 o un 5, porque todavía Danny no estaba en ese nivel, como estaba Piculín, y era, pues esa ventaja de tener a Piculín, pues era, yo tenía que jugar no solamente, como dice, que era Rolando, era Hiddle, era Dave Johnson, o sea, a veces también hasta el mismo Alex Falcón, o sea, tenías cuerpo, mucha gente que podía dar un par de fouls y yo jugando mis 38, es duro, es duro, es duro. 35, 36, 37 minutos cada noche, y ellos tenían más jugadores para pelear conmigo, básicamente. Oye, Franklin, una de las cosas, tú dices que has visto los videos, ¿verdad? Ya hace tiempo no los veo, pero una de las cosas, analizando desde el punto de vista objetivo, de afuera, ese equipo de ustedes, obviamente para mí, Jerome Mincy es uno de los mejores jugadores en la historia del juego, en el BCN era un asesino, un clutch player, tenía un buen, usted tenía un buen refuerzo, pero yo creo que el equipo de ustedes carecía de un sharp shooter, de un tipo, entonces nosotros, me acuerdo, le jugábamos muchas zonas, porque Franklin ha sido un jugador de anotar mucho en el mid-range, que ya eso se perdió y terminaba muy bien, Leroy Jackson, hombre atlético, que corría bien en lane, que terminaba, pero tampoco era un tirador bona fide, entonces la zona nos permitía a nosotros, con Piculín adentro, Dave Johnson adentro, esa zona era bien difícil, porque si fallabas, most likely, nosotros íbamos a coger rebote y podíamos correr, y yo creo, y yo creo que esa fue una de las ventajas, y fíjate cómo es el deporte, porque yo se lo dije a Frankie una vez, vacilando, y yo le dije, hubo un año, hubo un año, que se supone que ese campeonato hubiese sido ustedes, y es la pura realidad, porque nosotros estábamos sin Piculín, entonces teníamos a Alex Blackwell, y ustedes estaban bien sincronizados, inclusive el juego de Caguas, fue un juego que ustedes estaban adelante por 12 puntos, faltando apenas 12 minutos, tú sabes, ya ustedes están oliendo sangre, y con la fanaticada de nosotros allí, full, exacto, y entonces ahí viene la figura de Carlos Arroyo, en donde viene y dice, yo me quiero separar del pack, y entonces empieza a elevarse en esos dos minutos Guayacán-Santiago, y viene el reflejo músculo-memoria, y entonces se metió, yo me acuerdo que con todo y eso, la instrucción a Gary Williams que tiene a Michelo, es no le dé foul, no foul, y le da foul, y le da foul, o sea, y aparte de eso, oye, Jeff Obry con el screwball metió dos tiros libres, que si tira 100, como dice Franklin, vuelve a fallar 98, y metió los dos tiros libres, la suerte nos acompañó. Mira, Frank, si quieres decir algo, antes de irte, de verdad, gracias, porque quería que, como nadie, porque aquí nadie sabe, que el cambio de Bayamón y hay bonito, fue Heidel por Franklin. Ajá. O sea, fue Heidel, esa es la realidad, ¿sabes? Esa es la realidad. Y los campeonatos después, y Franklin tiene 5.000, 6.000 puntos, no sé ni cuánto metió Franklin. No, y mira lo que te voy a decir, guayito, mira lo que te voy a decir, mira lo que te voy a decir, el cambio, el cambio, después que pasa el tiempo, ¿verdad? Acuérdate que ese cambio para mí significó mucho, y te voy a explicar por qué. Porque Franklin llega y te lo acaba de decir, yo no sé aquí lo que pasó, yo vengo de Estados Unidos, a mí me dijeron aquí, yo llegué aquí, págame, yo voy a meter bola. Esa es la mentalidad de él, porque Franklin se creyó en Estados Unidos, ¿ok? Y en parte en la República Dominicana. Para mí, desde chamaquito, o sea, el gol más grande en mi vida, ser drafteado en la NBA, para mí era jugar con los vaqueros de Bayamón, porque yo soy de toalta. Todos los toalteños somos fanáticos y estudié en Bayamón Militari. Entonces, ser parte de ese equipo por tanto tiempo, ganar el campeonato siendo el héroe, yo pensaba que yo me iba a retirar en Bayamón. Esa es la pluralidad. Una extensión de 10 años mínimo. Una extensión de 10 años mínimo. Entonces, para que tengan una idea, Cuco no era el apoderado. Papi, Cuco es mi papá. O sea, es el individuo que me mandaba dinero a Estados Unidos después que se me vecía el contrato para ayudarme. O sea, Hossian era mi papá. Es la pura realidad. Entonces, yo tenía la oportunidad, y poca gente sabe esto, porque en aquel entonces, después que tuviera cinco años en el equipo, yo podía declinar cualquier tipo de cambio y a mí no me podían cambiar. O sea, que este cambio se da porque cuando me llaman ahí en el Final Fall y me dicen que me van a cambiar, yo me sentí tan y tan ofendido que yo dije, ¿sabes qué? Si ustedes, si ustedes no me quieren. Oye, y eso fue un sufrimiento, Guayi, eso fue un sufrimiento porque en aquel entonces yo no era un profesional. Yo pensaba que esa era mi familia. Es como si tu papá te abandona. Tú sabes, y para mí fue un sufrimiento tan y tan duro que yo lo guardé en el corazón que cuando nosotros le ganamos a Bayamón, para mí esa victoria fue tan y tan grande y fue donde ellos y se los estrujé en la cara. Oye, pero objetivamente, objetivamente, cuando pasa el tiempo, oye, eso fue un buen cambio para Bayamón. Fue un buen cambio para Bayamón. Para ambos, porque tú terminaste y para ambos. Pero mirando desde el punto de vista, yo creo que Bayamón necesitaba ese copioso anotador en la posición 3 que no llegan, para que sepas. Busca la historia para que tú veas y los jugadores 3 en la historia de Puerto Rico locales hay 2 o 3 que meten la pelota. Luis Allende, Orlando Vega, todos los demás eran jugadores de rol. Entonces, ellos ahí acertaron, seguro que sí que acertaron. Frank, ¿y vas a decir algo? No, entonces, yo llego al equipo y yo me enteré después, ¿verdad? Porque yo, wow, me cambiaron, él tapió la bola para ganar el campeonato. Después yo me enteré también que era casi uno de los mejores amigos de Puruko. ¿Sabes? Entonces yo, Puruko no me habló el año entero, casi hasta el final. Entonces él me dice, no, yo estaba molesto contigo cuando tú llegaste porque te cambiaron por Hitler y Hitler era mi hermano. Yo me sabía, ¿verdad? Sí. Y obviamente terminamos como mejores amigos después de que pasó eso, ¿verdad? Y Michelo, Michelo y yo, o sea, Michelo se quedaba en casa, Puruko se quedaba en casa. Bueno, eso es una cosa que honestamente, Franklin, si yo lo doy para atrás el tiempo y me vuelven a llamar con la capacidad que tengo ahora, le digo, yo no voy para ningún lado para que lo sepan. Yo me quedo aquí porque a mí me tomó, a mí me tomó de tres a cuatro años entenderlo, internalizarlo y decir, mírate, cuando tú eres un pro, tú estás aquí y mañana te vas a ir para otro lado. O sea, esto es un trabajo. Pero antes, en Puerto Rico, era como un sueño y te llevaban paso a paso y era como lograr esto único y tú te despegabas. Por eso es que ese era como una familia. Te lo digo que hasta el día de hoy, Puruko, es como si fuera mi hijo, Jeron Mincy, que está aquí en Ocala, ese es como mi hermano mayor. Yo le debo, Jeron Mincy fue padrino de mi primera boda. Imagínate tú, o sea, era un equipo, era un equipo y yo me acuerdo de esto y que Flor me desmienta y yo le decía, cuando fue Bayamón ahí bonito a jugar, yo fui donde Flor y le dije, mírame a la cara y dime, ¿quién me cambió aquí? Y Flor decía, y Flor decía, o sea, eso fue Cuco y yo donde Cuco, Cuco, y Cuco temblando así, imagínate tú, no, no, que eso fue Flor, y la bola pasando para acá y para acá y para acá y para acá. Oye, nadie me quiere decir, pero óyeme, eso es lo lindo del deporte, eso es lo lindo. Yo creo que Franky, era increíble en Bayamón, yo tuve mi oportunidad de vengármela, que eso se trata, o sea, al hermano mío le pasó también en Santurce, perdóname, en Arecibo, a Santurce, y Arecibo, fue Arecibo que lo sacó y después pudo venir para atrás y ganarle, son historias que no importa lo que suceda, tú siempre vas a tener la oportunidad de reivindicarte. No, y se te olvidó Mandy, que era asistente de... No, Mandy, Mandy se crió conmigo desde que tengo cinco años, su mamá... Te lo digo, güey, te lo digo, que eso fue lo más difícil que yo he tenido que... Es más, eso fue más difícil que las peleas que yo tenía con Calipari en Yumas, porque eso yo no sentía, yo lo que quería era jugar, pero en Bayamón, ¿está hecho? Si Bayamón era mi pueblo, cuando yo metí ese canasto, para que ustedes tengan una idea, yo voy al Cantón Mall y yo estuve dos semanas sin pagar, ¿sabes? Me compraba mahones, comida... Bueno, Frank, gracias por estar aquí, caballo, de verdad, y... se te aprecia. Gracias, gracias, Frankie, y saludos. ¿Cuál era el árbitro? El árbitro que llegaba a la cancha y tú decías, esto está apretado hoy. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a decir los ambos lados, los ambos lados. Yo no sé si es que me crié ahí en Bayamón Militar y yo no sé... Ya sé para dónde viene, ya sé para dónde viene. Oye, oye lo que te voy a decir y no sé si te ha pasado a ti y tú me podrás decir, pero cuando yo iba y yo veía a Pucho Figueroa y a Tarrat, yo sentí una confianza tan y tan bestial. Yo decía, el juego hoy, especialmente en la carretera. ¿Tú sabes lo que yo me agitaba que me los mandaran para casa? ¡No! Yo no los quiero en casa, yo los quiero en la carretera. En la carretera. Y esos me daban una paz, a mí Jack Nees y Ted me daban una paz increíble. Óyeme, cuando yo veía, y es mi pan ahora y yo lo quiero mucho. Yo te repito, esto no quita lo de... Claro, claro, pero yo decía Alvin Bori, yo veía a Alvin y Calvin Pacheco. Yo veía a Alvin y a Calvin y yo dije, we are for a long night y lo finía. Especialmente, especialmente mi foul, porque acuérdate, yo era un jugador que salía del banco en algunos momentos que meterme en tres foul significaba que no iba a jugar más. Yo tenía que tener un foul o dos fouls, jugar bien en la primera para que el coach dijera, ok, vengo con Gider porque casi siempre cerraba conmigo por la defensa. Hablando del profesor ahora como tal, ¿de dónde sale el profesor G. Padilla? Pues mira, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Cuando empezó esto de las redes, a mí, yo no hacía ni video, pero a mí me gustaba escribir. Tú sabes, yo creo que yo he sido un justiciero del básquetbol porque pienso que Puerto Rico tiene mucho potencial y muchas veces había muchos líderes que no sabían nada de baloncesto pero eran abogados y querían llevar las riendas del deporte de una manera en donde prácticamente acababan el jugador, le tiraban la patria encima, si tú no hacías lo que ellos querían que tú hicieras, entonces te llevaban al periódico, mira, este tipo no quiere jugar por Puerto Rico. Entonces, esas injusticias, yo me crié viéndolas, educándolas, educándome, entendiendo la estructura molecular del deporte y comencé a escribir y escribía. Yo fui bien activo cuando la federación no le permitió a Carla Cortijo jugar en la WNBA y yo me sentí que a mí me estaban ultrajando. O sea, yo me sentí jocarla, que yo tengo esta oportunidad de llegar al MBA y este tipo que yo le he dedicado mi vida a Puerto Rico me está tronchando. Yo, de verdad, me quería salir de mi piel y empecé a escribir y escribir y escribir. Entonces, a la gente le gustó esta manera de yo estar expresando mis ideas, conociendo un poquito. Los otros días tú sabes que en Facebook te llegan las memorias y yo empecé a leer y se lo mandé a unos amigos. ¡Diache, míralo cómo yo escribía! Pues, ¿qué pasa? Cuando esto sigue evolucionando, viene en Puerto Rico Playmaker hizo un programa y quería hacer un programa en la NBA. Entonces, me llamó, mira, Hidel, ¿qué tú crees que vamos a hacer esto? Y yo le dije, pues, dale, vamos para allá. Y entonces, como yo siempre iba a la garata cuando él me llamaba para hablarle de básquet, para que él entendiera un poquito mejor el concepto detrás del ojo de un jugador, pues, de ahí el auge en sí comenzó a la gente a decir, mira, qué bueno, la gente odia a Playmaker, pues, entonces, ya viene este individuo a enseñarle de básquetbol y esa dinámica se dio, es lo que hizo llevar a la NBA, después el programa no llegó a nada, pero de ahí se forma, entonces, vamos a ponerle a Hidel, el profesor, entonces, te digo que es una combinación de ambos porque ya yo venía viendo la serie de La Casa de Papel, entonces, tú sabes que el profesor, yo soy fanático de esa serie y me veía como ese personaje, como que este tipo metodológico, o sea, el tipo que es un estratega, que piensa las cosas antes que sucedan, entonces, se combinó lo que mi productor me dijo, Hidel, tú vas a ser el profesor en lo que yo quería hacer como el profesor, y entonces, nace este personaje, una vez, yo estoy en Estados Unidos, no tengo nada que hacer aquí, me vine después de María para encaminar a mis hijos en el deporte, ¿verdad?, que tengo jugadores de voleibol, de zócal, de baloncesto, y entonces, comencé a hacer videos, porque me di cuenta que entonces en las redes hay mucha gente apasionada por el deporte, tiene su cámara, pero no tiene idea de lo que es el deporte, o sea, ellos ven la parte superficial del deporte, que está cool, tú sabes, porque también tiene su público y la gente se vacila, y yo dije, espérate un momento, porque tenemos que redirigir para que la gente entienda lo que hay, por eso es que sale el famoso filtro, porque no es otra cosa, Guayi, de que tú y yo vimos el juego desde otra perspectiva, y entonces, las anécdotas, fíjate que es bien contradictorio, y mucha gente dice, pero de que tú estás hablando, yo no me molesto nunca, pues que tú no jugaste, al tú no jugar, tú no entiendes lo que te estoy diciendo, ahora, yo le pregunto a un Richie Dalmán, un Christian, un Guayo, un Guayi, dicen, yo entiendo lo que dice Heidel, que es el mismo deporte, como fanático, lo ves de una manera, como jugador, lo ves de otra, y como dirigente, lo ves de otra, y ahí es que nace este personaje que ha gustado tanto en Puerto Rico y en Latinoamérica. Mira, ¿cuál es el Heidel más grande que tú tienes en las redes? Tienes que tener alguien, alguien que cada vez que tú escribes, tú dices, este viene a decir algo obligado. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Hay dos o tres, pero cuando los miro los profiles, yo creo que son inventados, porque no tienen fotos, yo no sé si existen, yo no sé quiénes son, pero te puedo mencionar, y es una anécdota bien curiosa, porque la verdad que este tipo me ve en el aeropuerto y me dice, Padilla, y yo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo, no, no sé quién tú eres. Mira, yo soy el que te critico 24-7, yo soy así medio fulanito de tal, y yo le dije, ah, ok, ok, lo que pasa es que también la gente piensa que yo tengo el break de leer todos esos mensajes, y yo no lo sabía, yo le dije, ah, pues está bien, pero siempre hay unos, por ejemplo, Alex Clutch, Alex Clutch, que siempre, siempre está, es fanático destacado, siempre está ahí, en todo lo que yo pongo, ahí, pam, pam, o sea, dime de qué se trata para oponerme, o sea, no quiere ni escuchar, es lo que quiere oponerse, 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 una cosa brutal, pero, pero nada, ha sido, tú sabes lo que ha sido para mí, este, este programa, una bendición brutal, Guayi, porque, yo te puedo, yo te puedo más o menos decir que sobre 2.000 o 3.000, que yo le llamo los madrones, a través del tiempo, han podido entender, y siguen, y siguen con Lebrón, pero me dicen, profe, gracias, porque ahora veo otras cosas, que no podía ver antes, entonces, ahora está más amplio, mi análisis, y de eso se trata, o sea, que, que ha sido, ha sido, el profesor le educa, y mucha gente, cuando tú vas a mis redes, tú piensas que no se están educando, porque siguen con la misma, pero hay mucha, pero mucha gente, que les gusta, lo que yo hago, porque les enseña, y pueden ver el deporte, de manera diferente. Mira, el meme tuyo, el meme tuyo, ¿cuál de todos? Bueno, yo he visto uno, yo he visto uno, que es tú en el tiro libre, con las estadísticas tuyas, sí, con punto 2, con dos puntos, cuando tú ves eso, porque yo lo veo, y a mí me causa, como que, o sea, a mí me da gracia, obviamente, pero esos números, que ponen, no tienen que ver nada, con el juego, eso lo sabemos nosotros, que no sabemos. Exacto, 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 eso es, y a eso que voy, cuando tú ves ese meme, ¿qué tú piensas, de los fanáticos, que ponen ese meme, y piensan, que te están haciendo algo, a ti, como que, o sea, mira, yo te digo una cosa, este, y, tremenda pregunta, guay, porque, yo no sé si, como yo me crié, yo me crié, en el pueblo de Toalta, el pueblo de los agitadores, para que tú lo sepas, desde que yo tengo uso de razón, todo el mundo agita, todo el mundo, y todo el mundo tiene un sobrenombre, en Toalta, entonces, yo creé esa coraza, en donde, nada me afecta, realmente, yo me lo disfruto, tanto como se lo disfruta el fanático, y ahí es que tú te das cuenta, cuando dicen, pero espérate, espérate, no tengo un argumento, para debatir con el profesor, pero no me gusta, como él me lo estruja, con esa arrogancia, que él me lo esté estrujando, pues mira, ¿quién tú eres, si tú no ya te envié, si tú promedias esto, y ahí es que tú te das cuenta, la desconexión completamente, del fanático, del fanático, versus el conocedor, el conocedor entiende, que había ciertos jugadores, y tú fuiste uno de ellos, Guayito, yo fui gerente general tuyo, y a mí me pedían, mira, en este cambio, quiero a este, a este, y a Guayito, y yo, no es que Guayito no va para ningún lado, y tú no eras titular, pero la gente dice, pero profe, pero ¿por qué usted no lo cambia? Porque Guayito era el tipo de jugador, que me daba una clase de estabilidad, en ese secondary squad, en donde yo podía poner a mi caballo, a descansar tranquilamente, metía la bola en el clutch, es un tipo, se va a hacer pasar la bola, defendía, corría los sistemas, y podía venir un tipo, que promediaba 20 por juego, pero no caía con lo que yo quería en mi equipo, y solamente tú puedes descubrir eso, cuando tú has sido jugador, cuando tú, entonces tú empiezas a darle un valor, a las intangibles del juego, que es lo que ha pasado, con esta era moderna, Guayito, que con las estadísticas avanzadas, la NBA tratando de acaparar, y no los culpo, es un negocio, tratar de acaparar la mayor cantidad de gente, más los nuevos, para que se enamoren del juego, si no fueron jugadores, se pueden convertir en expertos, en análisis de data, pero tú y yo sabemos, que los números mienten todo el tiempo, pues eso es simplemente estrategizar, para ver tendencias, pero no determinan causas, entonces, ahí es que viene el profesor, y los educa sobre las intangibles, y yo le contestaba a varios, le digo, pero porque siguen ahí insistiendo, insistiendo, y lo que pasa es que yo era un jugador defensivo, ustedes entienden que yo era un jugador defensivo, ustedes entienden que muchos equipos en la NBA, reclutan en una segunda ronda, a un individuo que pueda parar a Lebron, que mida 6-8, que sea atlético, y no les importa, que meta 2.4, lo quieren para unas situaciones específicas, entonces, ahí es que el juego viene con las variables, y por eso es que no disfruto tanto, porque ellos siguen, porque acuérdate, tienen que disparar de alguna manera, porque a eso iba, a eso iba, en tu opinión, el típico hater tuyo, en tu opinión, el típico hater tuyo, ¿cuánto promediaría en el baloncesto superior nacional? No, mira, si yo, oye, a ellos les gusta cuando yo les digo esto, a ellos les fascina, porque es la verdad, güey, y yo se lo llevo en Arroya Bichuela, yo les, cuando les estoy escribiendo, porque a eso yo les escribo, ¿verdad?, para educarlos, ¿a qué?, individualmente, yo les digo, olvídate, si promedie 6, 5, 4, 3 y 2, en algún momento dado, llamaron, por un autoparlante, vamos a hacer los tryouts, de colores, y usted fue, ¿o no fue?, usted fue, pero ¿sabes qué?, no fue el escogido, pero usted fue, usted fue y no fue el escogido, ¿por qué?, porque usted no tiene lo que se necesita para ser escogido, automáticamente, eso te hace mi estudiante, y yo tu maestro, olvídate, olvídate Lebron James, olvídate Michael Jordan, tú y yo, yo soy tu maestro, porque yo llegué, y yo promedía 6, a ti no te llamaron, entonces, tú sabes que está el típico jugador, que avanzó un poquito, jugó colores, jugó selección, este, fue bueno en la selección, pero no lo llamaron, para el tryout, del BCN, y no lo hizo, y automáticamente, yo vaciló con ellos, porque, esto es algo que, que yo lo oía a diario, digo, yo sé por qué no llegaste, ¿te acuerdas?, la rodilla que se te rompió, o el tobillo, ¿sabes? es que yo tuve mala suerte, con el tobillo mío, sí, porque todos dicen lo mismo, me lesioné, y la realidad es, la realidad es, y yo se lo digo a mi sobrino, que ahora mismo está en Illinois, jugando división 1, yo le digo, menos del 0,1%, en el mundo, le ofrecen una beca, de división 1, guayito, nosotros hemos hablado, de jugadores bragao, no, no de leña, sino jugadores que para mí, son división 1, que hoy, hoy, no tienen beca, hoy, son senior, y no tienen beca, eso es lo difícil, lo difícil, división 1, división 2, es lo difícil que la gente tiene que entender, cuando usted mira, y es lo que la gente nunca ha entendido de Lebron, cuando yo hablo de Lebron, Lebron es una historia de éxito, guay, Lebron es un individuo, que salió sin papá, del gueto, es, lo que ha hecho el envío, es una cosa increíble, lo que pasa es que el argumento del profe, es estrictamente en comparación con los mejores, es como si yo empiezo a comparar a Toñito, con Charlie, con, o sea, yo no puedo decir, no, no, es que Toñito fue el mejor, porque fue mejor que Gary Joe Burgos, por ejemplo, ¿me entiendes? yo lo tengo que comparar con los guayas, con los James Carter, entonces, ¿qué hicieron esos individuos? Entonces, es que la gente se pierde, yo lo que digo es, Lebron es un excelente jugador, pero también es un excelente marketer, él le gusta inflar su imagen, y el fanático normal, no lo ve, no lo ve, no lo ve, el fanático con conocimiento, a veces lo ve, para que sepa, a veces lo ve, y el fanático, y el jugador, exjugador, con conocimiento intelectual, siempre lo ve, esa es la pura realidad, no sé la realidad, mira, tengo a alguien aquí, que quiere entrar también a la conversación, vamos a ver quién es, ahí estamos, mira, ya me robó la camisa, ya me robó la camisa, Dios mío, mira caballito, esto es un político, caballito, yo tuve una cara que me dijo, envíame tu dirección, caballito, para enviar tu... Es verdad, es verdad, you is on the boosting, ¿qué quiere decirlo? ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay yo! Papi, te voy a decir algo, es verdad, y las tengo ahí, y acuérdate que, acuérdate que tú eres X-Mall, tú sabes, yo soy, acuérdate que tú eres X-Mall, yo tengo que mandártela, porque eso no, eso yo lo compré para ti, te la tengo que enviar, tienes toda la razón. No caballito, se ve que eres PNP, porque tú no cumples, caballo. Mira, no entré en política ahora, que Puerto Rico está ardiendo con la política. Caballito, yo no sé cuál es peor, si tus camisas o las papeletas que hay en Puerto Rico. Mira, aquí está Tovarta en la casa ahora mismo. Tovarta, papá, yo le tengo una pregunta a Marquito, le tengo una pregunta. Marquito, Marquito, ¿Quién es el peor jugador del BCN? ¿Quién es el peor? No caballito, te estás copiando de mis preguntas, contra you and the scoppy, you and the scoppy. ¿Qué crees eso? Que era un copión, caballo. Yo soy Gil Patilla, yo no sé quién carajo es Marquito. Mira, ya que tengo a Gil Patilla aquí, caballo, yo quiero preguntarle a Gil Patilla rápido. Cuéntame caballito, porque yo soy lecho con freya, yo soy el más que este, yo soy el peor jugador del BCN, o el NBA. ¿Qué crees eso? Que no tienen que agarrar todos los que son fans del NBA. Mira, ¿cuáles fueron las instrucciones de Flor Meléndez en el 1995 antes del tapeo del séptimo juego? ¿Cuáles fueron, Gil Patilla? ¿En qué año? ¿Eso fue? ¿En qué año fue? En el 95, en el Rubén Rodríguez empaquetado contra Ponce. ¿Cuáles fueron esas instrucciones de Flor? Caballito, caballito, este, simplemente, él me dijo una cosa, pero salieron otras cosas, porque yo no me esperaba eso, caballo. Yo no me lo esperaba. You on the surprise on the board. ¿Qué crees eso? Que le cogí la voz de sorpresa, y caballito, cogí y metí esos dos puntos ahí. No on the surprise, on the public. ¿Qué crees eso? El público se quedó sorprendido, caballo. Categoría 5, categoría 5, categoría 5, hermano, cantado abajo por uno. ¿Tú sabes por qué? Porque mis hermanos tienen, tienen puntos. Tienen puntos. Eso no lo había escuchado. Aquí está mi punto, caballito. Este tipo está pasado, este tipo está pasado. Yo le pregunto ahora al profesor, esto es para el profesor, para el profesor G. Padilla. ¿Quién gana la final de la NBA este año? Si no hay lesiones, vamos a hablar claro, si no hay lesiones, todo corre bien, porque sabemos si hay lesiones, cambian los muñequitos, pero si no hay lesiones, los Ángeles Clippers. Yo creo que la cuestión de equipo que tienen los Ángeles Clippers todavía no han alcanzado el pico, y el pico va a llegar en los playoffs, sucio, difícil. El mejor equipo defensivo, o hay León, un líder que te domina de manera diferente, de manera impactando el colectivo, y tú tienes una banca con Jarell y William saliendo del banco, que es muy difícil, hay 40 puntos ahí. ¿Qué te abría más mierda, caballo? ¿Qué te abría más mierda de esto, caballo? A eso viva, a eso viva. Gil Patilla, ¿quién gana la NBA? Caballo, reloj suizo. ¿Quién gana el reloj suizo? Contesté el Mario, caballo. ¡Jajajaja! 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 ¡El mejor que... Curri! ¿Dónde es Curri? De Tuvalta Puerto Rico, caballo. Tuvalta Puerto Rico es el único en ruta, el único en ruta, el único en ruta. ¡Jajajaja! ¿Dónde juega que... ... on the... Curri? ¿Qué crees de dos? Se tienen que enjuagar a Curri, caballo. Se lo tienen que enjuagar. Mira, el profesor G. Padilla el mejor jugador de la NBA, ¿quién es? Actual ¿Cuál, Leonard? ¿Tú estás seguro de eso? Yo estoy segurísimo de eso, porque acuérdate que yo no miro qué jugador tiene mejor destreza o sea, cuando yo te hablo, el mejor jugador es en su equipo quién tiene la capacidad de llevarlo de punto A a punto B y nadie lo hace mejor que Quay, Leonard Yo te llevo de la punta a la punta F, caballo a la punta F, caballo acaba de sacarle F porque el mejor jugador que tiene NBA se llama Campy Tudor Campy Tudor El animal Tiene destreza tiene habilidad mueve la bola, pone la bola en el piso arriba, en el cajón, en todos lados en la tabla, en la pintura caballo, ese tipo está brutal Oye, Gilpatilla Gilpatilla yo lo entiendo Gilpatilla está en 2019 estamos en 2020 mi hermano esto es 2021 en el 2021 en el 2021 caballo caballo, si tú no decías que Lionel era el mejor tú estás peor que Jennifer González que tú no perteneces tú no perteneces a esta a la jodienda esa a la administración actual a la administración actual a la administración actual tú no perteneces a esa administración estás negando lo que tú dijiste papi, Golden State es una línea Golden State es el mejor equipo de la década punto y se acabó el único en ruta se llama Esteban Curry pero yo estoy mirando en ellos 20-21 tienen el primer pick lo van a coger van a coger a Weisman van a coger a Antetocompo and game it's over y ahora te vas a cambiar como Jennifer González mira una pregunta a Gil Patilla a Gil Patilla ¿qué tú opinas de LeBron James? ¿qué tú opinas de LeBron James y los Mabrones? caballito sencillo te lo voy a explicar a los callejeros yo le pregunto a ellos tú amas a Jesús no aman a Jesús pero aman y no saben y de la Biblia ¿qué tú sabes? yo no sé mucho de los salmos no sé nada pero de LeBron ¿sabes? es cuando cumpleaños que si cuando salió de la high que si cuando compró su primer carro que si cuando salió los primeros 10 pesos caballito se sabe en la vida ¿qué quiere decir eso? que los Mabrones se lo pasan mamando LeBron James es este único tipo que había muchos en el BCN y así que van a una barra ven una mami pero olvidan de un 747 le pagan 14 tragos 15 y la tipa pidiendo tragos para sus amigas y cuando ya la chamaca no puede más viene otra y se la lleva eso es lo que un microondas caballo es un microondas es un microondas estoy de otra yo siempre digo que los Mabrositos buscan al que está primero Real Madrid ¿quién está pues yo soy Real de Real Madrid porque si quiere mejor Messi pues se lo maman a Messi ¿quién es el mejor de este boxeador? ¿Froy Mayweather? pues se lo maman a Froy Mayweather porque ellos buscan ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Sombies mediáticos! ¡Sombies mediáticos! ¡Sombies mediáticos! ¡Ah! ¡Que se monten aquí! ¿Verdad? Hidel cuando tú viste el personaje de Gil Patilla ¿qué fue lo primero que tú pensaste? Lo primero que yo empecé es que empecé a reírme pero a reírme brutal porque este marquito está pasado yo dije este tipo pasó horas estudiándome pero una cosa bestiarse ponía el pelito como yo un estudioso y un talento increíble lo grande de todo esto es que yo no sé dónde vive Marquito yo no sé de dónde es somos del mismo lugar los mismos individuos que son mis amigos de toda la vida son amigos de él también y él y yo no nos conocíamos es una cosa espectacular inclusive yo fui a comer pollo allí a Tobalto Aníbal Barbecue que es el mejor pollo de Puerto Rico y cuando voy allí ella me habla mira por ahí estaba Marquito o sea que es una cosa increíble donde Marquito se escriba allí pero me imagino que es más joven que yo no coincidimos pero coincidimos en todo esto que estamos haciendo está haciendo un trabajo espectacular y yo lo quiero muchísimo yo lo quiero muchísimo porque Marquito tiene un chavaco con mucho pero que mucho talento y me da mucha felicidad que esté logrando todo su sueño lo importante es que yo no soy juda porque yo me he quedado en toalta no soy traicionero ahí me para puñeta para allá para Orlando a buscar a buscar un mejor vivir mira te están buscando te está buscando la policía por estar metiéndote en la piscina todo alta eso es una piscina pública hermano cuando usted tenga una patrulla que participe en sus videos usted me llama yo le voy a hacer una pregunta a Jidel que esta le va a tocar la fibra la fibra caballo la fibra zumba caballito y yo sé que yo se la puedo preguntar ¿por qué Edgar Padilla y Carmelo Travieso no llegaron a la NBA o no se fueron en el tercer año del college? bueno te voy a hablar desde el punto de vista ojo clínico NBA yo creo que Carmelo Travieso no tenía oportunidad es un shooting gal no la ponía en el piso de 6-2 ok estamos estamos claro tenía el tiro NBA sin duda alguna el tiro NBA pero ser un shooting gal ya estamos hablando de un Cotino Mobley por ejemplo Cotino Mobley jugó con nosotros 6-3 6-4 zurdo la ponía en el piso un Edith Cassiano pudo haber jugado NBA 6-3 Edgar Padilla debió haber sido drafteado pero por la falta de conocimiento porque cuando llegó el 1996 ¿verdad? el año de gloria Calipari sale para la NBA Marcus Camby se va temprano esa era la oportunidad que él tenía que salir y yo recuerdo que nos llamó un agente el agente de Dennis Rodman quería representar a Edgar entonces Brucell que era en aquel entonces el asistente si se va a Edgar se queda totalmente ennú y le empezó a trabajar y como nosotros éramos unos jibaritos de toalta que no teníamos gente detrás que realmente nos asesorara por eso es que yo me convierto en asesor por estas experiencias que viví y ayudé a otros jóvenes al tú no irte en el momento indicado pues él se quedó otro año más con ese cuadro con ese equipo es baratado sin Marcus Camby y recuerda que Edgar y Carmero se nutrían del sistema hay jugadores que Carlos Arroyo no necesita un sistema Barea no necesita realmente un sistema porque tienen otro tipo de juego Edgar necesitaba ese sistema y le caía perfecto fue escogido el mejor backcourt de la nación norteamericana o sea que realmente Edgar tenía la oportunidad si se iba al año junior pero por falta de asesoría regresó y tuvieron un año donde las deficiencias se notaron a legua una de las cosas que yo he dicho de Guayacán Santiago que es el hermano tuyo es el mejor jugador escondiendo sus deficiencias pues así que tú tienes que hacer para poder llegar y lamentablemente Edgar se expuso Carmelo se expusieron y no le cogieran pelas no se vio no se vio bien entonces los escados dijeron fíjate yo pensé que estaba al nivel de Iverson tal vez no esté ese nivel con todo y eso Edgar fue uno de los últimos cortos de los New Jersey Nets pero es mi opinión es mi opinión por aquí siempre se habla de Edgar de ese tercer año yo no tengo duda porque cuando yo llegué a college fue en 97 y Edgar estaba tan y tan rampeado allá afuera y yo llegué a Missouri caballo en Missouri no había yo fui un campo pequeño pero el nombre de Edgar Padilla tú decías que era boricua obviamente no decían Carmelo porque Carmelo se vino a a Edgar hecho y derecho aquí pues cuando yo decía yo era puertorriqueño me decían Padilla a mí no me decían ni Santiago ni mi nombre ni Guayi 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 vamos a poner las cosas en su justa perspectiva Edgar Padilla mi hermanito fue el center fall estamos hablando del center fall de Sports Illustrated o sea manejando la bola contra Dan Iverson fue el cover no es que salió en la revista Sports Magazine no no es que fue el cover de la revista o sea Edgar yo te lo digo una cosa Edgar me hubiese tenido a mí de asesor estuviese en la NBA porque Edgar era un mariscal de campo que defensivamente yo he visto pocas manos como las de Edgar entonces hoy día los mariscales no defienden como defendía Edgar entonces Edgar tenía un tiro decente de tres y sabía el juego y lo conocía es que era para haber estado en la NBA pero se tenía que colar por el año correcto con la gente correcta y coger el pon de Calipari y Marcus Cambi y la realidad que no le dieron la misma asesoría que le dieron a Marcus Cambi y a los demás jugadores y pagamos el precio de novato y fue un año senior que le costó es que es sencillo caballo sencillo Edgar Padilla no llegó el NBA pero llegué yo de reportero pero llegué es verdad oye hay que dársela hay que dársela estamos ahí juego estrella finales caballito no está que espadilla carajo no no yo te vi y yo te vi entrevistando a Lebrón a Curry a KD tú eres un animal no no papi no no ese es otro nivel papi ese se parece como de Mayagüez ese es un refuerzo panameño el panameño era jugó con con un Macao y después con Mayagüez pero espérate espérate Patilla yo te voy a decir algo esto es una vergüenza una vergüenza nacional que tú no tengas a Germán Hernández vos estrada papi de Tobal de Puerto Rico lamentablemente aquí no lo vas a ver pero dile tú a esa gente que tú tienes estudiadora gracias al PUA a la fama auténtica no es mira sin patilla sin patilla si tú tienes que coger a uno Barea o Arroyo ¿con quién te va? sinceramente uno le gusta la millón y otro le gusta con el pero sinceramente caballito que a los Arroyo es más habilidoso o sea en cuestión de lo que pasa es que Barea tú le dices siéntate ahí y así se queda hace lo que dice el dirigente porque es un que sigue la rega pero Arroyo lo que se ha que los cojones pero es talentoso mira este este Hidel Barea o Arroyo bueno no me vengas con FIBA NBA no 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 porque acuérdate oye eso es interesante ¿cuál es la mejor liga del mundo? la NBA la NBA o sea y por qué lo validaron en las olimpiadas las últimas cuatro ganan o sea la mejor carrera la ha tenido José Bón Barea sin lugar a duda no hay es más no hay un puertorriqueño que se haya acercado y Carlos Arroyo estuvo en la NBA 10 años pero no con la misma carrera carrera ahora bien lo que volvemos y decimos yo estoy de acuerdo con Gil Patilla en términos de habilidad de habilidad que yo le he dicho mil veces cuando tú pones a Wes es más cuando tú pones a Damián Lille al lado de Curry Damián Lille tiene unas habilidades increíbles mejor que Curry pero Curry es mejor jugador porque terminó con una carrera más exitosa el propósito del juego lo que siempre he dicho entonces José Juan Barea ha tenido la carrera más exitosa en la NBA en la mejor liga del mundo por ende aparte del dinero que ha generado por ende José Juan Barea debe estar en la discusión del GOAT puertorriqueño en el baloncesto claro ahora si yo no fue si Arroyo fuera tan problemático porque él lo dice Caballo él lo dice yo metí cometí en Joré cometí en Joré y no hacía caso era un malcriado si no hubiese hecho eso Lebrón yo y se lo hubiese paseado por todos los estados tú te vas conmigo no voy para Cleveland tú te vas conmigo no voy para para allá para California te vas conmigo después porque yo estaba se ha ido atrás de él pero como él también decía cosas pues cojones pues pasó lo que pasó pues terminó en Jerusalén ¿dónde fue que jugó por allá? jugó por allá en Israel pero te voy a decir algo y yo solo dije a Carlos y solo dije a Carlos el momento tú me preguntaste de mis momentos como atleta el momento más grande en mi vida dentro del baloncesto fue la gesta del equipo nacional de Puerto Rico y la ejecución de Carlos Arroyo no ha habido en Puerto Rico una ejecución más grande que esa o sea el sueño oye el sueño de todos nosotros el sueño más grande más que la NBA realmente es haberle ganado a Estados Unidos en unas olimpiadas por veintipico de puntos porque nos mira trescientos millones todos los recursos y una islita chiquitita que venga a darle ese palo y la camisa papi eso es lo más grande que yo he visto y se lo dije a Carlos Arroyo hubo dos sueños que se escaparon un sueño lo cumplimos y el otro no lo cumplimos que fue el de las olimpiadas ganarles a Estados Unidos que el segundo Ricky teniendo a Tron al lado le dijo que por culpa de él por culpa de Puerto Rico se jodió el descuadre el cuadre de la economía de Estados Unidos ahí yo se metí una bofeta y ahí nos ranqueaban los sueños los sueños caballos es verdad Ricky Ricky perdió una gran oportunidad papi en la misma cara me dicen a mí por culpa tuya se jodió mi economía mira ese que cojones yo pensé que me puso ahí mismo para que se jode ese piso secreto que se jode que me meto un tiro pero dos sueños cumplidos mira pero yo pregunto ahora que mencionaste el tema ese del del Dream Team tú cambiarías a quien fue más grande Barea en el campeonato de Dallas o Carlos ganándole al Dream Team ¿a quién tú le pregunto primero a mí? voy a coger para ti cállate la boca tú este este caballito no es lo mismo tú meter en la pelotita este aquí a Carmelo Travieso en Bayabón con los vaqueros no es lo mismo meter en la pelota a Larry Ayuso que está garriando ahí que esté con que con Piculín ahí ya las últimas a tu tal caballito que tenga en el banco a LeBron James que tenga Carmelo Anthony que tenga los mejores jugadores y tú le estás metiendo tú tú se lo estás empujando a nivel tú y el que voy yo a tu hito y te clavé y empujé el juego hasta los últimos son los mismos y le metió la bola a todos los mejores del NBA en ese tiempo y los prospectos que ahora son estrellas óyeme óyeme ahí yo coincido con Gil Patilla yo tengo que decirte se está copiando de mí me copié me copié de Gil Patilla para que sepan óyeme el momento de Carlos Arroyo es un momento y sin quitarle mérito a dar las 20-11 campeonatos sortillas de campeonato ese es el momento más grande porque ese es tu país o sea eso óyeme la como dice como dice Gil Patilla el equipo Dream Team está como a 100 años Lu de nosotros nosotros tenemos jugadores casi retirados part-time players y nosotros dimos por 25 Alan Iverson Tim Duncan Dwayne o sea you name it ese es el momento más grande bueno para ese tiempo los pick-up viajó gracias a American League mucho más que en Misiones Puerto Rico en Las Vegas tenía los odds estaban mil a uno es una cosa que tú no te lo vas ni pensar entonces nosotros tan chiquititos con todos los problemas que tenemos no hay recursos las carreteras con los boquetes se roban los chavos de todos lados hasta los idosos educación hay un problema con los gallos hay problemas con todo en esta isla y tú ven él y darle ese palo y no solamente ganarle por 23 puntos por 19 yo ni me acuerdo por cuánto fue fue una paliza y Carlos Arroyo estirar esa camisa y estrujarla mi hermano no hay nada más grande que eso solamente algo más grande es más te voy a decir hay un momento más grande pero en el deporte del básquet nada más grande pero hay un momento más grande la medalla de oro de Mónica Puy que definitivamente nos erizó la piel porque es la primera medalla de oro en Puerto Rico dímelo exacto mira Gil Patilla cómo salió el personaje ese de Gidel Patilla cómo salió eso este Gil Patilla este que parece que está dando un infarto cada vez que hablas este va a pasar todo domingo y se queda pelea con todo el mundo porque se queda con esa pelea y es que está hablando con el mal mira yo me acuerdo yo me acuerdo de los live que hacía Gidel en el carro así en el carro y cuando yo le voy a explicar por qué por qué una química que ese equipito se hizo al 100 ese equipito mira este lo cogieron en el draft y este también y este y se han ido penetrando por tiempo y han creado este reloj suizo y yo yo pegué a hablar así caballito porque entonces este habla y pega porque on the worst in the back in the back in the back piensa que tú creas esa pared y yo pero que entonces pues empecé a meter un revolú de inglés ¿cuán importante ha sido ese personaje? yo creo que fue cuando hablando de Hello Suizo en el carro el sistema que tenía con este y yo veía que se agitaba y yo y yo y si se jodió ahí voy yo él me lo dijo él me dijo Marquito me dijo que pues mi tono de voz que no todo el mundo puede hacer mi tono de voz pero él sí entonces este como yo hacen tú las palabras y todo eso pues es más fácil ¿verdad Marquito? tú me explíate que es más fácil para imitar para imitar estaba fácil porque es como que pues tú lo miras y dices ok caballito no te voy a dar rápido entonces pues te tiramos un inglés entonces pues entonces no me gusta ser muy sucio pero sí cuando tiene el corillo close yo digo we sit on the beach y ellos se ríen y en los stand-up comedy cuando yo sacaba Guajipadilla este yo llevé a Clavel Clavel no podía Clavel no podía con la risa el mismo discraseado y decían cabrón y yo no yo te voy a se va a preguntar Lisman yo le decía ¿quién es tú el peor dirigente de Puerto Rico? cacho esto no se puede ir de Heidel dime ¿cuáles son los próximos NBA de Puerto Rico? que quiero tenerlo grabado aquí y lo vas a tener grabadito grabadito yo creo que en una segunda ronda puede llegar a primera pero como está en una escuela que no ha avanzado hacia la NCAA va a ser un poquito más difícil convencer a los scouts de que él pertenece a ese grupo pero yo estoy casi seguro que pertenece al grupo Jivan Jackson es el próximo jugador que está en línea y te estoy hablando de los boricuas de Puerto Rico que emigraron el próximo después de él se llama André Curbelo y yo creo que André Curbelo va a llegar posiblemente sin llegar al senior year o sea de eso es lo que estamos hablando y en tercera posición en tercera posición tengo a Rafael Pinzón Mariscal de 6'6 ya la rodilla está ready sobre 25 universidades vamos a estar decidiendo ya mismo para donde va pero es un jugador Fico López tipo 6'5 6'6 inteligente gran defensor extremadamente gran defensor pero pensante en la posición yo creo que esos son los tres jugadores que deben estar coqueteando obviamente está Yanel Rivera que viene por ahí avanzando el grado 10 está el que se fue para España que hay que seguirlo de cerca porque es el primer boricua si Rodríguez Rodríguez es un caballito pero va a estar es el primero acuérdate es el primero desarrollándose en el mundo español lo que pasa es que él va a ir para la ACV o sea si todo se da y de la ACV entonces que brincaría con una compra de contrato pero ellos se fueron por esa ruta muy talentoso también y hay un sin número de jugadores que de verdad el hijo de Willy de Jesús en grado 9 te acuerdas Willy de Jesús el voleibolista el hijo el hijo el hijo el hijo el mariscal de campo en grado 9 pero Bragao 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 yo lo tuve en mi programa o sea que hay un montón de jugadores que van a coquetear y están coqueteando con la ACV de estos tres que te digo son los que yo le veo ya como un potencial ready y no podemos olvidar a la Ramses Melende este jugador que está en Orlando ahora mismo con Cristian y Richie es un 6'7 2 guard no hemos tenido un jugador así nunca yo creo o sea un Orlando Vega pero este tipo mide 6'7 legit fue el jugador más valioso del campeonato de estado en su división el año pasado en Florida tiene sobre 30 universidades también y está y es el jugador que tiene el NBA game in him la pone en el piso mete el triple llega brinca o sea es este jugador que se desarrolló tarde de Puerto Rico se fue 6'3 y en un verano creció 4 pulgadas mide 6'7 Ramses y Melende tienen que estar bien pendientes ese tipo que también tiene ese potencial espera yo espero que se logre dar la burbuja la del BCN espero para para lo menos estar allí aunque sea mirando no no óyeme óyeme y yo creo que con el blueprint y yo lo dije en mi programa con el blueprint que vimos del NBA sabemos que el BCN no tiene ese recurso pero si puede hacer un blueprint más pequeño y hacer una burbuja porque el Banos Superior Nacional no puede morir eso es una industria de 15 millones de dólares que si se muere le puede pasar como el béisbol tú sabes que el béisbol una vez murió después no arrancó y yo creo que yo sé que bebé Dalmau me preocupa pero yo sé que bebé Dalmau estaba arrajeando porque me ha llegado información de ver cómo poder hacerlo y ya vimos cómo la burbuja estaba funcionando en la NBA vimos a Varea que habló y nos explicó unas cosas increíbles obviamente la envié multivillonaria pero yo creo que Puerto Rico a una escala menor puede lograr la burbuja pero sabemos que el reto está ahí lo que pasa es que si allá afuera hubo un choto y no le hicieron nada aquí lo matan es que Puerto Rico también lo complot de Puerto Rico es que mira ya se fue el verano está el NBA y ahora está la política y la política tú sabes mira el revuelo que hay en Puerto Rico los políticos no quieren tomar decisiones que le puedan afectar a su candidatura después de eso vienen las generales papi esto aquí se echabó hasta enero cuando se limpia la casa que haya un gobernador un alcalde y todo relax y le queden cuatro años para hacer política hasta ahora hay pelota hasta ahora que yo he escuchado con la tinta que hay béisbol sin fanático bueno para los que se llenen en Mayagüez que van gente van como 1500 pero 1500 es un parque de 10.000 manejable manejable pero mi pregunta mi pregunta es guayito pero si no hay si no hay fanático para qué yo quiero a Bumpy de verdad ah espérale espérale bueno para mí me paga el dueño que es mío no mira Bumpy tú le dices ¿sabes qué? esto lo vamos a grabar y lo ponemos en las redes y la gente vacila conmigo ¿qué pasa? yo voy a hacer un stand-up comedy virtual ya estamos planificándolo ay diré que lo tuyo es 800 para arriba en el aeropuerto no déjalo mira este a Hiddle a Hiddle que está desde desde que empezamos el programa muchas gracias sabes que Hiddle y yo tenemos una confianza hay una amistad es brutal y te felicito Guayi porque me gusta lo que estás haciendo estás produciendo algo bueno las redes necesitan contenido bueno yo creo que la gente se ha gozado todas esas entrevistas yo me las he gozado con jugadores de antes las guerras de antes yo creo que la gente yo creo que ustedes sepan que Guayito es un coleccionista de juegos de basquetbol del BCN tiene su página también y yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo el caballo ahí de toda alta Puerto Rico ya ustedes lo vieron está hecho guisando por todos lados por todos lados guisando por todos lados en el béisbol en el bolíbol en el basquetbol en las redes él guisa por todos lados de todo no no de todo de todo de todo te tengo algo que tú no sabes dímelo Guayito era mi era mi jefe de verdad después de María después de María en lo que ustedes estaban trabajando yo de jefe de jefe me decían me hice ingeniero y yo ¿cuá? yo ¿qué? me veían con el chaleco y el capacete decían este tipo era ingeniero ¿qué sabe? si supieran que yo quisiera llevar la nómina no y lo último es que si usted quiere dice la fe se hace en obras ahí es que tú recibes bendiciones si no hay obra usted tiene una fe muerta ahí está así mismo es ahí está bueno gracias a ambos Hidel Gil Patilla Marquito gracias caballo y sigan para adelante en las redes que para eso estamos gracias papá cuídate dale cuídate hablamos chau 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 Gracias por ver el video.